hey amigos espero que estén excelentemente bien bueno si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que estés al tanto de todos los vídeos que estoy subiendo y si estás suscrito bueno ya me imagino que has visto en los vídeos anteriores como mostré como podíamos reutilizar una vieja unidad de cd la cual viene con los dos botones de las que venían anteriormente con dos botones que nos traen el botón de HEC y STOP y el botón de PLY y ADELANTAR la pista también nos trae para retroceder la pista y pausa bueno en esta ocasión les iba a enseñar esto porque pude reparar el día de hoy en el día de hoy una lo que llaman un 2.1 modelo pequeño de la marca Genius este 2.1 no es muy potente pero nos ofrece muy buena calidad de sonido o sea para un sonido ambiente nos vendría muy muy bien esta unidad se le daño la fuente de poder que ya trabaja con 9 voltios de corriente alterna y entonces eliminé esta fuente, o sea lo que era la parte de la corriente alterna y le conecté el cable de 12 voltios que esta fuente nos emite 12 voltios de corriente directa y entonces omití la parte del conversor de corriente alterna y lo conecté directo a la parte de de la corriente directa o sea los 12 voltios entonces por medio de esta vieja fuente de poder, esta es una fuente AT la que venía con el mismo equipo del viaje este bueno con esta fuente estoy alimentando la lectora de CD y el 2.1 o sea ya le esta proporcionando los 12 voltios que necesita para lo que vamos a a verificar acá prendemos la cocina que entiende el led y entonces con el botón de hecho abrimos nuestra bandeja y colocamos el viejo disco que grabé la vez al pasado con unas pistas guapas eso sí a veces dependiendo de cómo esté el lente la unidad lee o lee rápido esta está más o menos esta unidad creativa tengo que revisarle el lente ya que no está leído nada o sea que le damos vamos a darle un poquito de volumen le damos like y ya nos está reproduciendo igual podemos subir el volumen y bajarlo por acá o lo podemos hacer directamente acá en el volumen de la cocina fíjense que ya que está reproduciendo acá podemos adelantar las pistas así que el tarda un poquito en leer ya que o sea tiene bastante bastante tiempo que no se usa aquí reclutamos vamos a esperar a ver si nos vuelve a cargar este bueno esta es una buena manera de reciclar ya los los equipos viejos que no usamos en nuestra PC y lo bien lo podremos para escuchar nuestra música favorita o o música ambiente si estás trabajando y así recicla para reciclar esas cosas espero que esto te sirva de mucho y si tienes una vieja unidad por allí la sepas aprovechar puedes quitarle la fuente vieja a la máquina le destacarías la unidad o si es de dos botones que sirve y por lo menos en mi caso que tenía este viejo 2.1 con el regulador dañado le hice la modificación y ahora lo estoy usando conjuntamente con con la fuente de poder de todas maneras yo le o sea el cable de regulador se lo quité y entonces igualmente puedo conectar en la parte trasera el subwoofer y el plus de de corriente que ahora es 12 voltios pero en corriente bien bueno amigo espero que te haya servido algo este video recuerda suscribirte al canal para que estés pendiente de los últimos videos que estés subiendo y no olvidarles me gusta y bueno espero que tengas un excelente día nos vemos en el próximo video hasta luego